En Brasil, la cruzada contra las noticias falsas comienza en las escuelas. La educación mediática es una asignatura como matemáticas o historia, y con la entrada en pauta de las noticias falsas, el asunto gana cada vez más espacio en los programas escolares. En esta aula, los profesores enseñan a sus alumnos de 8 a 14 años el lenguaje de cada género periodístico, y a no dar crédito a todo lo que ven o leen. Para detectar noticias falsas usamos varias herramientas, herramientas históricas, herramientas de Internet, de libros, de diarios, de varios medios. Una de las metas es que los niños lo piensen bien antes de compartir una información o hacer un clic en una noticia. La gente crea noticias falsas en sitios para que cuando uno está mirando el celular aparezcan, y entonces la persona entra y quien lo creó comienza a ganar dinero porque entra gente a su sitio. Tenemos algunas noticias, incluso en diarios, como en el caso de Trump. Tenemos varias noticias sobre política brasileña, y están las menores, como por ejemplo muchas fake news dentro de la escuela, muchos casos que no son reales y que son publicados. Los niños y adolescentes brasileños están aprendiendo a mirar las noticias y los medios con otra perspectiva.